Va a pedir viruta a ver, atención, corta carrera, mete el disparo al arco, gol, 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 defensor Sporting, el viruta Diego Vero en el minuto 8 de partido, termina colocando la pelota contra un palo, poco le importa, si fue penal o no, el convierte, el anota y suma un tanto más, es el único, la verdad que en este último tiempo se ha salvado con los rendimientos el defensor Sporting y que por ahora le da otro nuevo triunfo al violeta que le gana 1-0 Uruguay Montevideo. Si, y bien lo decías vos, es el único que por ahora en los últimos partidos viene teniendo los mejores rendimientos en el equipo de Defensor Sporting, más allá de que sea el goleador, por lo menos es uno de los que generalmente intenta otra cosa en el equipo fusionado, y en este caso pelota para un lado, arquero para el otro, en este penal que dio Viñolo, el árbitro del partido, bueno, Defensor Sporting gana 1-0 entonces ante Uruguay Montevideo. Sport, 8-90 más, mucho más. Acerina Santana por el primero, por el segundo y sigue, va Santana metiendo el paso al medio para Campanica, valiente, remate el arco, gol, 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 el defensor Sporting, valiente, tremenda jugada del equipo de Violeta, que nació por la banda derecha por parte de Santana, dos carros en el medio, metieron el taco, y apareció el número 21, suelto el juvenil, para cruzar la pelota y vencer al arquero Zamorio. Defensor Sporting, con el segundo tanto en el encuentro, gana el equipo 2-0, gana el Violeta en 5, Defensor se acomoda en la tabla, se acomoda en los resultados, técnico que debuta, gana en el rojo, se piensa llevarlo 3 puntos, aquí en el charrúa, con el corazón valiente de Violeta, el Violeta, está ganando, lo hace Defensor 2-0. Un precioso gol de Defensor Sporting, una gran corrida y subida del número 17, Agustín Santana, que fue hasta prácticamente 3 cuartas campo del equipo de Uruguay Montevideo, metió el centro atrás, la terminan tocando de taco para que justamente aparezca valiente, con un remate cruzado que descoló Casamorio, un golazo de Defensor Sporting, pone el 2-0. Sport, 8-90 más, mucho más. Sport, 8-90 más, mucho más.